El siguiente programa es apto para adultos, puede contener escenas de sexo y violencia. Televisión Ciudadana A continuación Aquí comienza Impacto El magazín de la familia y el transporte Impacto Donde usted es el protagonista Gracias a Dios, estamos con ustedes, soy José Velázquez Pereira El defensor de los motociclistas, defensor de la familia del transporte Un poder en contra de los poderosos que abusan del poder Hoy tengo puesta la camisa motera porque pensé Que hoy iba a hablar en representación de los moteros de Bucaramanga En una reunión, dice que de motociclistas, de taxistas, de conductores De carros y no sé qué más, y de líderes ciudadanos Resulta que no había sino una reunión de politiquería barata en el Tony Donde todos con el cuentico, ahora en campaña electoral El director de tránsito le dio papaya de que dice que iba a colocar Multas automáticas a los que no tengan el certificado de revisión técnico-mecánica actualizado Entonces hoy dice que con el tema de la fotomulta hubo reunión en el Tony Para hablar de eso y que nos pegáramos todos y que los motociclistas también Pero cuando yo llego y veo puros candidatos al consejo De los ediles quemados, de las juntas de acción comunal Que quieren candidatizarse como ediles De los que van a ser candidatos al consejo por los taxistas Mejor dicho, puro rencauche pues Que iba a ir una pendejada de esas Y por eso fui con esta pinta Lamentablemente pues no pudimos exponer nuestras ideas Pero eso fue lo que vi hoy Qué tristeza, ¿no? Que ahora en época electoral aparecen lagartos de todas las calañas De todas las clases, baratijas Bueno, vamos a hablar de paz o de guerra Porque es que las FARC hablan de paz Pero hoy en el Cauca hicieron un acto de guerra En Tumaco, en el departamento de Nariño, perdón Volaron dos torres de energía Dejaron sin luz a un pueblo Y ahí viene a quién perjudican A los pobres negritos o pescadores Porque es lo que sacan el pescado y el marico y camarón Y bueno, todo el pescado del mar Y a quién se lo van a vender si nadie se lo compra Porque no hay con qué enfriar, no hay con qué lar No hay energía Entonces empieza la cadena El pescador, el que guarda, bueno Toda la cadena de alimentos, de restaurante Los que exportan, los que arreglan el pescado Para sacar los refrigerados y a otras ciudades Qué daño le hace la guerrilla a la gente Y hoy también en las Mercedes Norte de Santander El municipio de Sardinata A 100 kilómetros aproximadamente de Cúcuta Volaron una torre de... perdón, volaron Con cilindros bombas, con rampas de lanzamiento Que ubicaron cerca a una quebrada Lanzaron contra la estación de policía Y le pegaron con mala puntería Como siempre tienen los guerrilleros A tres casas vecinas Destruyeron las casitas de la pobre gente humilde Le dijeron a la gente que no pudieran dormir Alrededor de la policía Y la gente está durmiendo al lado del cementerio Y en otras partes ¿Qué fue lo que ocurrió? Maritza Cueto de el Canal TRO Oriente Noticias de Canal TRO Que nos informa sobre los hechos Donde la guerrilla de la FARC Mataron a un patrullero de la policía Oriundo de Florida Blanca Y vieron a otros dos con cilindros bomba Así quedó la subestación de policía De las Mercedes Con regimiento de Sardinata Luego que al parecer Hombres de la columna móvil Antonio Santos de la FARC Atacaran la zona En horas de la noche En el hecho Perdió la vida El patrullero Cristian Martí Díaz Muñetón De 25 años de edad Natural de Florida Blanca Santander Soltero Llevaba dos años En la Policía Nacional Ser atacada con artefactos explosivos Improvisados Cilindros bomba La subestación de policía De las Mercedes Un patrullero De la Policía Nacional Fue asesinado La Policía Nacional Lamenta informar Que terroristas Que delinquen En esta zona Del país Cegaron la vida Del patrullero De la Policía Nacional Adscrito La subestación de policía De las Mercedes Según las autoridades El ataque se registró Con lanzamiento de cilindros Afectando varias viviendas Ubicadas alrededor De la subestación De Policía Nacional E hiriendo a otro policía Que hoy se recupera En una clínica de Cúcuta Este tipo de ataques Al corregimiento De las Mercedes No se perpetraban Desde el 18 de septiembre Del 2011 También resultó herido Otro patrullero De 29 años de edad Natural De Cúcuta Que lleva 5 años De servicio En la institución Los invitamos A toda la comunidad A suministrar información Que permita dar Con el paradero Los responsables A esta hora La policía y el ejército Adelantan acciones Tendientes A recuperar el control En la zona Y garantizar la seguridad De la población civil Sin embargo Piden a la comunidad En general Que tengan información De los autores materiales Informen a las autoridades Para dar con su captura Dios quiera Que de verdad La gente colabore Porque no podemos Seguir permitiendo Que unos terroristas Que no son de la región Vengan a causar Intranquilidad A las gentes Que viven en paz En esa región Y que no quieren guerra Que no quieren Que los obliguen A sembrar coca Que no quieren Tampoco Que los actos violentos Maten a sus muchachos Que lleven a los niños A la guerra Que los niñitos Los hijos de los campesinos Sean obligados A ir como guerrilleros O las muchachas Hijas de los campesinos Sean violadas Por parte de los guerrilleros Tampoco quieren eso Esa gente quiere vivir en paz Por Dios Que haya paz Señores guerrilleros Si están hablando de paz Póngase la mano en el corazón Usted como dirigente guerrillero Usted no puede Seguir en las mismas Poniendo sufrimiento A su familia Con unos ideales Que no son Que ya se han trasnochado Porque vea ¿Hace cuánto Se cayó el mulo de Berlín? ¿Hace cuánto? Está negociando El régimen de Cuba Con Estados Unidos Que era la inspiración De ustedes Ya no más Por favor Ya no más sangre Ya no más Violencia Ya no más Reclutamiento de niños Ya no más Reclutamiento forzado De mujeres Ya no más Violaciones de mujeres Ya no más terrorismo Por favor La gente está cansada Bueno Voy a saludar A un amigo Que está en sintonía Y son los amigos Del INPEC Instituto Nacional Peridenciario Carcelario INPEC Que a esta hora Nos están sintonizando El dragoneante John Jairo Rodríguez Que nos encontramos Hoy en el Palacio de Justicia También el tachista Víctor Manuel Isabela Que vive en la Ciudadela Real de Minas Saludo a Motero Mi hermano Saludo a Motero Para Julio Sánchez En el barrio Antonia Santos Para De la unidad De protección De la policía El intendente Luis Enrique Durán Pavón Nos está sintonizando De a todos los custodios Del Palacio de Justicia Que a esta hora Están en la sintonía Hay un abogado amigo Que también Nos sintoniza Permanentemente Del programa Alfonso Rivera Pérez Ingeniero Perdón Sí, bueno Ingeniero civil Abogado Alfonso Rivera Pérez Que Él Hace todo lo que son Procesos Especialistas En derecho penal Procesos Contra tránsito Usted puede llamarlo Al 317 357 2467 Repito 317 357 24 67 El doctor Alfonso Rivera Pérez Ingeniero civil Y abogado Seguimos en impacto El defensor De los motociclistas Este rata Que les voy a mostrar A continuación Es Pocho Un ladrón de motos Que también Tenía sus nechos Con la gente de Bucaramanga Donde compraban Y vendían motos robadas ¿Qué pasó con Pocho? La Policía Nacional Mediante un allanamiento Realizó la captura De un ciudadano Con el alias De Popocho Quien estaría vinculado Con varios hurtos En diferentes sectores De la ciudad Es capturada Una de las personas Que habíamos recopilado De aquí Pero vuélvame Retroceder la imagen Porque aquí está Pocho Que es uno de los ladrones De motos La Policía Nacional Tenía azotados A los habitantes De Bucaramanga De Girón De Florida Blanca Del área metropolitana Pocho La cara es de rata Párenmela ahí O un poquitico más atrás Con el cursor Con el cursor Con el cursor Mucho más atrás Con el cursor Hágame el favor rápido Devolviéndolo Devolviéndolo Este es Pocho Uno de los ratas De motos Que tenía azotada La comunidad En el área metropolitana De Bucaramanga Donde diariamente Se están robando Cinco motos Cinco motos al día Los desguasaderos La policía La Sijín Sabe lo triste Es que la policía A uno de la Sijín No todos Parece que tuvieran negocio Parece Estoy diciendo No estoy haciendo una afirmación Pero tenemos La leve sospecha De los ciudadanos De que los policías Tienen algún tipo De relación Con los ratas O que reciben mordido O reciben comisión Por cuanto Saben que los desguasaderos Están en el barrio Gilardot En el barrio Las Villas En el barrio Sarabanda Y en el barrio Gaitán Donde están los desguasaderos De motos Y donde cogen los ratas Las motos Y se las llevan rodadas Por eso Las motos Que más están robando Las BWIS Las VES Motos La Auteco Agility También se la están robando Bastante Y están cobrando Por cada moto Rescate De 2 millones 500 mil pesos Sígales el juego A los ratas Sígales el juego De que sí Que le pidieron la extorsión Hombre Sígales el juego Dígales sí Enredelos telefónicamente Pero ponga el denuncio En el gaula Mantenga la conversación Fluida con él Diga que usted Está buscando la plata Que le dé una esperita Que no sé qué más Que por qué no lo llama después Pero mantenga La conversación fluida Y Denuncie Los ratas Lo primero que le dicen a ustedes Cuidado usted Denuncie a la policía Porque donde los cojan Ya sabemos dónde vive usted Dónde vive su familia Le vamos a poner una bomba Le vamos a poner una granada Le vamos a tirar cuchillo Le vamos a dar bala Bueno Los ratas hacen eso Pero del dicho al hecho Hay mucho trecho Perro que ladra No muerde Decía un comandante militar mío Perro que ladra No muerde Entonces Uno no puede Atemorizarse Uno no puede dejar Que nadie lo amedrente El día que le toque A uno le toca Y ya Porque es la voluntad de Dios Pero no porque un desgraciado De esos quiere hacerle algo Nada Entonces Nada de miedo Hay que denunciar Porque si usted no denuncia Y le paga la extorsión A un rata que roba una moto ¿Qué quiere decir? Que usted el día de mañana Va a pagar nuevamente Para que le roben la moto O para que le roben la moto a otro Por eso Es importante que no ponga Ese tipo de facilidades A los ratas Bueno En Bucaramanga Están velando el cadáver De un guerrillero Que la mamá dice que no Que él era un campesino Que arriaba a mulas No Yo conozco Mucha gente Que son campesinos Que son obligados por la guerrilla Y cuando los matan Los familiares dicen que no Que ellos eran trabajadores En la finca Trabajadores en el campo Que Eso que le mirara las manos callosas Aquí en Bucaramanga Están velando uno de esos guerrilleros Que dieron de baja En Remedios Departamento de Antioquia Donde la mamá Campesina Porque para una mamá Con el dolor Hijo es hijo Sea guerrillero Sea bueno Sea malo Pero hijo es hijo Y lo llora Y ella siempre lo va a defender Diciendo que es un buen hijo A pesar De que demuestren Que el tipo Era un guerrillero Y que era un terrorista Pero para una mamá El dolor es berraco De todas maneras No se dejen conmover Ya mucho Porque esos testimonios Así conmueven Luego del ataque El ejército a las FARE En el municipio antioqueño De Segovia En límites de Santander Fue entregado el cuerpo De uno de los presuntos guerrilleros A sus familiares residentes En Barranca Bermeja Melba Rosa Herrera Es la madre De Eduardo Jesús Mendoza De 19 años de edad Según esta mujer Su hijo No se dedicaba A esta labor Arriaba mulas Decía que arriaba mulas Y Y boleaba machete Obrero Una veredad Para el lado Del ¿Cómo se? Sur de Bolívar Del límite Sur de Bolívar Algo por ahí No sé La verdad no me lo sé Porque la verdad Que él venía Y pues me decía Mami Estoy bien por allá Estoy trabajando El cuerpo del joven Abatido por el ejército Fue entregado en horas De la tarde El día jueves A sus familiares En la ciudad de Bucaramanga Y a esta hora Es velado No nada Que nada Me mostraron Las fotos Que si ese era Y eso Nada Ya lo encontré En muy malas condiciones No lo podemos ver Está completamente Desfigurado O sea Mucha humillación Para mí Es una humillación Esta Que le hagan A uno Es campesino Una humillación Son las palabras De esta mujer Quien no está de acuerdo Con las acciones Realizadas por parte Del ejército nacional Pues que no debían De ser así Tan injustos Que así fueran Como ellos dicen Que de pronto Fueron guerrilleros No debían de ser así Porque somos seres humanos Como cualquier persona Entonces que nos respeten De verdad Como seres humanos Como ellos no les gustaría De que le entregaran Nunca para haber vuelto nada Así también Seremos nosotros También sentimos El mismo dolor Que sienten ellos Y las madres de ellos El cuerpo del joven Será enterrado En el cementerio La resurrección Solo un evento Reúne tanta emoción Y adrenalina En un mismo lugar Caraudio 2015 Con la presentación De Tálmata Y Twister El Rey Campeonato nacional De sonido Sobre ruedas Además El show De las chicas Caraudio Junio 6 al 8 Winsenfer Boletas Domicilio 635 7000 Domos y Aceros Tolosa Una empresa Santanderiana Con más de 20 años De experiencia En la fabricación Reparación y mantenimiento De domos En policarbonato Fijos o corredizos Eléctricos o manuales Pasamanos en acero Y vidrio de seguridad Portones americanos Eléctricos Fachadas y puertas En vidrio de seguridad La calidad Diseños vanguardistas Y el uso De los mejores materiales En el mercado Son nuestra carta De garantía Domos y Aceros Tolosa En Motos y Motos Accede a tu crédito Fácilmente Aprobación inmediata Compre la Agility 125 o 150 En Motos y Motos Motos y Motos Está en todas las ciudades Del área metropolitana Seguimos en impacto El defensor De los motociclistas Saludo motero Para quien Hay varios amigos Que nos están sintonizando Para José Luis Carrascal Un taxista De Girón En el mirador De la aldea En el municipio De Girón Está sintonizando En este momento José Luis Carrascal Taxista Saludo motero Mi hermano Muy amable Por todas las atenciones Que tuvo Muy excelente Ya saludamos A Julio Sánchez Del barrio Antonia Santos Para Milton Motos Yo voy a lavar la moto En Yacusa Motos En la carrera novena Con calle 35 Va ahí al lado De la alcaldía En la novena En todo el semáforo Está Yacusa Motos Allá también Hay servicio mecánica Pero si usted quiere Que le laven la moto Que la poliche Técnicamente No restregada así O botadas en una llanta Sino subida En un cárcamo Bien Allá en Yacusa Motos Yo voy a lavar allá Saludos para Yolanda Pimentel Y para Fernando Puerto Que nos están sintonizando Y todos los muchachos Del ladero de los muchachos Yacusa Motos Carrera novena Calle 35 En toda la esquina Saludo motero Para ellos Bueno Seguimos en impacto El defensor De los motociclistas Saludo para mi amigo Rafael Caricatura Valdivieso Que nos sintoniza En un motociclista De una De una UM Renegada Renegada 200 Mire la burrada Que hace en plena Carrera 27 Con la avenida González Valencia y ahí si no hay agentes de tránsito o policías que los vayan a partir ni nada no, los policías están haciendo retenes, los agentes de tránsito con las grúas también y ahora la orden que le dio Rafael Horacio Núñez es que cada agente de tránsito debe hacerle diariamente debe cumplir una cuota de seis comparendos, partir motociclistas por chaleco y movilizarlos en la moto también porque no llevan el chaleco en la noche o no llevan el chaleco verde y están violando pico y placa pero mire este tipo de esa VM renegada negra, lamentablemente no le pudimos tomar la placa pero vea lo que hace, en plena carrera 27 el tipo se subió al separador y cuando los carros estaban andando el tipo ahí, lástima que yo no alcancé pero mire que tal que lo coja una bolqueta de esos doble troje o un bus de metrolínea o un camión o un motociclista cualquiera, a quien no deja jodido un desgraciado de esos eso fue en pleno semáforo ahí donde está la Audi en la carrera 27 venida González Valencia mire esta rata miserable, por un desgraciado de esos dice que todos los motociclistas somos así y eso no es cierto, que desgracia no, por eso hay que darle duro a todos esos desgraciados que violan las normas de tránsito, porque uno es un ciudadano de bien uno no tiene por qué violar las leyes como un delincuente uno no debe hacer eso porque uno es una persona honesta, trabajadora además yo por eso estoy de acuerdo con las fotomultas porque las fotomultas evitaría que todos esos que son perezosos y no dan la vuelta para coger un semáforo bajando, sino que así como algunos taxistas y también algunos motociclistas se meten bien en aquí, se meten en contra de un poquitico y luego se cuadran para bajar o para tomar el semáforo en sentido contrario ahí en todos los semáforos de Bucaramanga que pongan cámaras de fotomultas estoy de acuerdo y que no se debe transitar sino a 30 kilómetros por hora, ahí sí le grabe que esas cámaras sean de fotomultas, no de radares de velocidad que esas cámaras sirvan para coger, yo estoy de acuerdo, no como algunos disquetaxistas ahora hay una vieja que dizque, candidata de los taxistas y de los motociclistas y de los gremios al consejo Bucaramanga, tremendo desayuno que hicieron en el tono de hoy cuando yo llego y veo puros, veo a Carmelo Guerrero que es el dizque aspirante al consejo de los taxistas que es un tipo aprovechado, un tipo que me ha demandado varias veces en la fiscalía que las últimas demandas contra José Velázquez ya no se la acepta porque José Velázquez tiene razón en todo lo que dice Carmelo Guerrero no es sino un tipo presidente de una veduría que ahora se las da dizque del dirigente pues, del máximo, del pulcro, del honesto yo no sé si sea lo contrario pero de todas maneras vea usted un tipo de esos que se aprovecha de los taxistas y va a negociar con los candidatos con los candidatos, yo tengo tantos votos de los taxistas, a ver que le dan lo mismo otro tipo que prácticamente la pasa en eso es pantalla, lástima que algunos periodistas son idiotas sus dirigentes, son esos bobos y le dan pantalla, dizque también bueno son varios los tipos, varias vías de los que hay y dirigentes comunales de esos que uno ve en todas las campañas políticas pidiéndole plata a los candidatos a alcaldía, candidatos a la asamblea y candidatos a la gobernación pidiéndoles plata ah, todo eso lo vi hoy allá cuando veo que dizque una reunión que me invitan a una reunión, desayuno de trabajo con los gremios, con los taxistas, con los motociclistas yo como dirigente de los taxistas no permitiré que ningún motociclista vaya a la marcha o caravana que vayan a hacer ellos, yo no estoy de acuerdo ah, eso si, van a ir unos que son los lambones del director de tránsito si van a ir que tal eso, pero que tal las del director de tránsito es que el tema de las de las multas automáticas para los que no tengan la revisión técnico-mecánica a tiempo, se les vence si no la tienen pues automáticamente los va a generar una sanción y eso lo contempla la ley 1383 y el ministerio, así como dice Rafael Horacio Núñez joder a la gente pero doctorcito, llénese la cabeza de materia gris no se la llene de materia amarilla, o sea de caca piense doctor Rafael Horacio que si yo tengo una moto la tengo en el taller se me la accidentó no consigo los repuestos bueno, o cualquier situación la moto está en el taller se vence la revisión técnico-mecánica pasado mañana yo como voy a armar la moto para llevar a la revisión técnico-mecánica si la moto debe estar en perfectas condiciones entonces por eso me van a sacar un parte si la moto mía está en los patios de tránsito retenida por cualquier infracción o por un accidente que me causó alguien y como ordena la ley 1383 que debe ir inmovilizada o si el taxi o el carro particular llegan a caer en los patios entonces genera sanción automática porque estaba en los patios y yo no le pude llevar al centro de diagnóstico automotor no doctorcito usted está abusando de su autoridad Rafael Horacio es cierto que estamos en un año electoral y que usted necesita levantarle plata a su jefe político para que pague favores es cierto pero no haga eso con el pueblo doctor la ley Dios no castiga ni con palo ni con rejo sino el mismo pellejo doctor Rafael Horacio Núñez eso lo decían las abuelitas miren lo que pasó con el policía de pie de cuesta que se la montaba a los motociclistas no lo encuentran no lo encuentran no es una justificación no es un acto pero uno no sabe cuál es la voluntad de Dios terrible terrible es la mano caer en la mano del Dios Todopoderoso es un Dios de justicia mía es la justicia yo pagaré dice el Señor así dice una de las de la palabra de Dios terrible es caer en la mano de Dios no haga eso doctor Rafael Horacio si un carro de un carro escolar o un carro particular de una señora accidentó la atropelló un ciclista sin querer o el motociclista cometió una imprudencia y la estrelló entonces los carros van para los patios entonces al otro día tenía que hacer revisión técnico mecánica le sacan en la sanción dice que porque no hicieron la revisión técnico mecánica y el sistema roja que no la tiene doctor si el carro está en el taller porque lo están reparando por cualquier situación porque le están arreglando las latas entonces también sanción automática que inactitud por Dios en cambio para arreglar los trancones de generar movilidad en la ciudad no esta es para hacer plata terrible pero de todo tendrá que darle cuenta al señor doctor Rafael Horacio acuérdese de mí porque Dios no lo va a castigar a usted si usted sigue haciendo esas cosas a usted puede en el pellejo si no va a castigar de pronto uno nunca sabe en un ser querido en un familiar cercano o en una situación de enfermedad de pobreza de ruina de calamidad no sé doctor Dios es grande y uno nunca sabe cuál es la voluntad del todopoderoso pero debemos hacer méritos para hacer las cosas bien la palabra de Dios cuando el señor Jesucristo estaba predicando uno de los ricos se le acercó y le dijo señor que tengo que hacer para ganar el reino de los cielos y le dijo primero amarás al señor tu Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo dice señor eso ya lo he cumplido al prójimo como a ti mismo y el prójimo quien es doctor Rafael Horacio no somos los ciudadanos bien o sea está bien que usted le dé duro a los infractores como ese tipo de la moto que se cruza un separador y que puede generar un accidente para él o para otro motociclista o otro conductor de vehículo pero porque tiene que si un carro está retenido en los patios si un carro está en el taller si una moto está en el taller si un bus está en el taller porque tiene que generarle sanción automática porque no tiene el certificado de revisión técnico mecánico y ustedes no sean pendejos mire hay muchos taxistas que obligados por la empresa dicen que van a hacer la revisión técnico mecánica en el CDA del tránsito no vayan allá vayan a otro CDA vayan a CNT pero no vayan allá porque tienen que ir a darle plata a quien nos quita la plata con sanciones con multas no sé si ser mucho idiota por Dios no, no yo creo que ya la gente no va a ser más idiota porque la gente se está despertando bueno seguimos ya me sacaron la piedra estudiar recho otra vez como Vente Santanderiano pero vea lo que le voy a mostrar esta belleza el conductor de la Toyota que causó la muerte a dos mujeres en Pidecuesta en Guatiguara porque se cruzó una batea con la quebrada crecida diciendo nuestras camionetas son buenas yo he pasado por este lado y esta camioneta no le pasa nada se metió llevando está bien juegue con la vida suya gran pendejo pero no haga morir no haga matar a esas dos señoras una de ellas no la encuentran mire lo que dice tan cínico el tipo ¿no? golpeado y con algunas muestras de los efectos de la tragedia Juan Alfredo González explica en detalle los momentos previos a la avalancha yo voy manejando llevo mi rumbo llevo mi rumbo y me llega y me pega la avalancha por detrás como lo dicen dos testigos que hay ahí en Pidecuesta los que me bajaron de donde yo salí pero me golpea la avalancha y me lleva y nos arrastra a los tres a Zuli y la otra señora Estela y a mí a los que íbamos ahí todo fue en segundos y gracias a su habilidad logró salir de la camioneta entonces yo ¿qué hago? se hunde el carro y nos vamos yo me salgo y me aferro a un parlo y me voy me estrello contra unos bambúes y ahí me alcanzo a agarrar y me subo y ahí espero y se viene el aguacero se viene el aguacero y ahí esperé y esperé la pierna no la sentía estoy todo golpeado me morí y volví a nacer Dios me dio la oportunidad asegura que no es cierto se haya bajado de la misma y muestra de ello es si fuera así ¿cómo ha aparecido Río Bajo aferrado a un árbol cuando pudo haber corrido? pero yo he sido una víctima y yo lo que más quiero encarecidamente es que no me perjudiquen porque yo soy una víctima y cómo van a decir que yo pongo a la camioneta a un costado y me bajo a mirar a ver si sí puedo pasar y en eso llega la lancha y yo es que salté ¿a dónde salté? a ver quién me vio que yo me bajé que yo salte como dice el periódico del que hubo yo no tengo nada contra ellos pero me extraña que un medio de comunicación que lo lee bastante gente vaya a salir con una cosa de esas hoy cree que su integridad y la de su familia puede estar en peligro por todo lo que se ha dicho sin ser cierto pues ninguno vio los hechos como él ninguno vio los hechos eso dice él y eso le dice mi amigo Pablo Vázquez el periodista quien trató de sacarlo limpio pero otra cosa es lo que dicen las personas que estaban ahí en la sede recreacional de ASOPEN de la asociación de pensionados de Santander que vieron como le dijeron al tipo que no se metiera en la camioneta porque se lo podía llevar la quebrada que no se tirara la batea y el tipo sin embargo que no que esas camionetas ya habían pasado por charco de agua y se metió entonces claro y por qué se salvó él solito porque él de todas maneras no le dijo a la señora quítense el cinturón de seguridad y si la camioneta se lleva sáquenla o bájense yo no las puedo cruzar yo no las puedo llevar no él llegó y se preparó para cuando la arrastró el río a la camioneta él se salió facilito se amarró como él dice y se agarró de unos bambúes se cogió de ahí y lo encontraron y lo llevaron a rescatar a las 3 de la mañana de las 9 y media de la noche ¿por qué? porque él se metió e hizo matar a esas dos mujeres eso sí que no vengan aquí el tipo tienen que causarlo de homicidio culposo o sea él no tuvo la culpa él no tuvo la intención pero sí tuvo la culpa por haberse metido ¿qué tal que? porque yo aquí me vaya para el tal barrio y el tal barrio le digan a mí no baje porque en ese barrio lo están esperando para matarlo o hay ratas y yo sin embargo me meta porque es que yo soy un arrecho no, tampoco uno tiene que ser precavido uno tiene por qué ser tan animal de abusar con la vida está bien que juegue con la vida de uno porque es la vida propia pero porque tiene que comprometer la vida de otras personas así no es señor bueno los militares que sean víctimas del conflicto armado víctimas de la guerrilla víctimas deben presentarse inscribirse en la quinta brigada soldados oficiales suboficiales que sean militares o que hayan sido militares víctimas de este conflicto deben inscribirse en la quinta brigada del ejército nacional la jornada la jornada se realizará en el auditorio palo negro de la quinta brigada del ejército nacional el próximo 5 de junio estarán convocados oficiales suboficiales soldados o de las fuerzas militares con ocasión al conflicto armado en especial por infracciones que hayan sufrido infracciones al derecho internacional humanitario la jornada iniciará a las 8 de la mañana y se extenderá hasta las 6 de la tarde contará con el acompañamiento de varias autoridades e instituciones nos apoyan para esta jornada la procuraduría general de la nación como ente principal del ministerio público la personería municipal de Bucaramanga la fiscalía general de la nación unidad de víctimas de justicia y paz la defensoría del pueblo para hacer efectiva la inscripción de víctimas militares del conflicto armado usted deberá presentarse con el documento de identidad e informativo administrativo por lesión practicar primera empresa habilitada en Colombia por el ministerio de transporte como centro de enseñanza automovilística nivel 3 fue habilitada para formar instructores en las categorías A2 B1 B2 B3 C1 C2 y C3 los alumnos son capacitados en mecánica básica aquí en practicar le ofrecemos todo en un solo lugar capacitación examen y documentación practicar 632 7878 ahora en cañaveral carbón y leña diferente y mejor que los demás porque todas las comidas rápidas son al carbón compre dos comidas rápidas especiales reclame hamburguesa o perro sencillo los super martes y jueves de promoción carbón y leña cañaveral asados y comidas rápidas al carbón domicilios 684-0576 618-3871 carbón y leña cañaveral ¿Papi ya renovó el seguro obligatorio en manejar limitada? ¡No mi amor! ¡Cuidado papi! Manejen seguros con el grupo manejar Piedecuesta estamos frente al parque calle 10 número 632 segundo piso en Lebrija carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque en Florida Blanca carrera octava número 865 junto al tránsito en La Cumbre frente al tanque esquina cabecera Bucaramanga carrera 29 número 4808 esquina y en Girón calle 28 número 2614 más abajo del parque de las nieves renueve el seguro obligatorio y su run personalizado seguimos en mi pacto el defensor de los motociclistas mire como los empresarios los clubes de motos y los ciudadanos ah no perdón esa nota va después pero primero vamos a mostrar como fue la destrucción de una gran cantidad de licores de contrabando cigarrillos y licores adulterados hechos o sea chiviados tragos chiviados que peligro para la salud como se realizó esta operación cuantas incautaciones se hicieron el director técnico de la Secretaría de Hacienda de Santander Reinaldo José da Silva dijo que en el último mes se hicieron 17 operativos en sitios estratégicos del departamento se inspeccionaron 64 establecimientos la mercancía incautada corresponde aproximadamente a 1500 cajetillas de cigarrillo algo así como 3500 botellas de vino y 4000 latas de cerveza el funcionario advirtió que la gobernación de Santander junto con la policía y demás autoridades continuarán con los operativos todos los días y se intensificarán los fines de semana el mensaje es claro y es no comercializar productos sujetos al pago de impuesto al consumo sin que hayan pagado el impuesto del departamento todo el producto que se comercializa en el departamento de Santander tiene que tener estampillas tiene que haber sido legalizado haber pagado el impuesto respectivo que contribuye al desarrollo del departamento en los temas de educación y salud el objetivo de los operativos es erradicar la comercialización y consumo de licores de contrabando y de adulterado que lesionan la salud de los ciudadanos y las finanzas del departamento seguimos en impacto el defensor de los motociclistas muy bien por esas incautaciones cuando usted quiera una parranda vallenata cuando usted tenga una serenata y que le guste el vallenato a mi particularmente no me gusta pero si usted quiere celebrar para su familia para su esposa o para su hijo o cualquier ocasión contrate a un gran amigo mío que tiene un conjunto vallenato Humberto y su conjunto serenatas paseos animación de fiestas Humberto y su conjunto dentro y fuera de la ciudad Humberto Miranda usted lo puede llamar a este número para que lo contrate 652-29-27 repito 652-29-27 para que contrate Humberto y su conjunto en la carrera 11 con 36 occidente del barrio La Joya saludo motero para él la tía Yolanda la directora del hogar Jesús de Nazaret está pidiendo ayuda de todas las personas porque esta institución ubicada detrás de la gobernación calle 41 entre novena y décima ahí detrás de la gobernación ellos necesitan su ayuda ellas necesitan que usted les colabore ¿por qué? porque si usted se da cuenta un militar un policía cae en una mina quebrapatas o es víctima de la guerrilla de una bala perdida de un balazo de una trampa cualquier cosa que hacen nuestros terroristas ¿qué pasa? ellos tienen el seguro ellos tienen cédulas tienen documentos tienen todo pero imagínense qué le pasa a un campesinito que llegue a ser víctima de la guerrilla que llegue a ser víctima de las minas quebrapatas víctima de un balazo víctima una mujer víctima de una violación ¿qué va a pasar con los niños de una campesina que de pronto queda sin brazos y sin piernas o que queda cieguita? pues ¿dónde los traen? donde reciben a los que no tengan cédula a los que no importa que no tengan nada del hogar Jesús de Nazaret campesinos la tía Yolanda del hogar Jesús de Nazaret en la calle 41965 en Bucaramanga detrás de la gobernación está pidiendo al gobernador que por favor Serpa les quitó un pedazo de la casa para montar un parqueadero para los políticos donde atendían donde se rehabilitaban las víctimas donde tenía el parque infantil y donde tenía la clínica de rehabilitación les quitó un pedazo Richard Aguilar el año anterior le dio la casa encomodato por 5 años o sea en 5 años ellos tienen que salir volando oiga pero uno no entiende por qué si Richard Aguilar le dio a los mazones una logia a los que tienen muchísima plata que se reúnen y hacen estorbo con sus camionetas en la calle 45 con carrera 25 porque a ellos si les dio una casa encomodato por 30 años y a estas personas víctimas de las minas le dio la casa encomodato por 5 años y ya se va a vencer diariamente se necesitan 5 cartones de huevos 10 litros de leche se necesitan 10 libras de chocolate porque hay casi 50 adultos y 50 niños en unas condiciones terribles amontonadas porque es que no tiene donde más atenderlo y cada día llegan más víctimas de la violencia que son campesinos que no importa si tienen sisben porque en un hospital no lo reciben si no tienen sisben que vaya allá que venga acá no los campesinos no tienen plata para ponerse en todo eso y ella lo recibe usted como va a ayudar usted amigo empresario usted televidente que me está viendo usted porque no se reúne con la gente de su barrio y hace esa obra de caridad lleva un mercado o lleva un bulto de arroz o lleva una caja de panela o lleva unos cartones de huevos o un bulto de azúcar o una libra de chocolate lo que quiera o carne o pollo llévelo al hogar Jesús de Nazaret aquí está la tía pidiéndonos ayuda a todos los periodistas muy buenos días señores periodistas acudo a su buen corazón ya que lo conozco a su buen corazón y ayuda humanitaria para pedirles colaboración para el hogar Jesús de Nazaret por medio de ustedes estamos necesitando lo que son productos de alimentos grano fríjol alberja lentejas aceites panela especialmente panela leche en polvo útiles de aseo de todos límpidos todos desinfectantes para lavar las cosas la ropa de los pacientes y todas las ayudas que nos quieran hacer gracias a los buenos corazones de los periodistas que siempre me han ayudado estamos esperando sus buenas respuestas en la calle 41 965 y en nuestro teléfono 670 2690 que Dios los bendiga y un abrazo bien fuerte y mi nombre es Yolanda González yo soy la directora del hogar Jesús de Nazaret los motociclistas los motociclistas en Bucaramanga tienen un lugar de encuentro Ford Blast como importadores directos y fabricantes aquí encontrará todo en cascos y accesorios para motociclistas por la carrera 18 en el sector de la Concordia los puntos de venta Ford Blast Chipi Chape Santanderiana de cascos amplios espacios para su comodidad 5 almacenes y un punto de fábrica outlet clubes motociclistas este es su lugar Ford Blast en Carbón y Leña comidas rápidas al carbón como nunca antes visto hamburguesa Santanderiana que buena Carbón y Leña comidas rápidas al carbón ya probaste la hamburguesa de la casa media libra de carne de cerdo y de res asada al carbón si lo prefiere asados al carbón de media libra o picada para dos personas Carbón y Leña comidas rápidas al carbón diagonal a la iglesia la consolata del mutis disfruta el 2015 sobre ruedas en motos y motos compra tu discovery 125 en motos y motos accede a tu crédito fácilmente aprobación inmediata motos y motos está en todas las ciudades del área metropolitana seguimos en impacto el defensor de los motociclistas recogieron colocándome el intercomunicador saludo para los técnicos de motos de la concordia para monkey para el indio que me ayudó ayer con la guaya el club de la moto gracias indio muchas gracias también para jerry motos y su señora esposa y sus trabajadores y todos los muchachos que trabajan allí en el taller de jerry motos jerry motos los asocio bien saludo para mi amigo milton motos y su esposa andreita que también nos está sintonizando a ver que le vamos a mostrar como se intensifica la búsqueda del policía ahogado en pie cuesta porque no lo encuentran por orden del general nelson ramírez comandante de la policía metropolitana de bucaramanga se intensifica los operativos sobre el río de oro a ver seguimos con esta búsqueda sin parar ya llevamos tres días de intensa labor hoy hemos conformado diez grupos hemos tenido una cobertura de 35 kilómetros aproximadamente de río a ver si podemos dar con la ubicación de los dos cuerpos que nos hacen falta por rescatar aproximadamente son 100 hombres de la policía nacional tenemos nuestro grupo especializado de ponalzar tenemos personal de defensa civil de bomberos y también los familiares de nuestro compañero ardila también se han vinculado a esta búsqueda los familiares de los dos desaparecidos hacen un llamado a la administración municipal para que les dé mayor apoyo en esta búsqueda lo único que estamos pidiendo ya que no tenemos tantas personas disponibles en este momento solo estamos pidiendo que nos manden perros de rescate por favor que el municipio es increíble que en Piedecuesta el alcalde de Piedecuesta no nos esté ayudando con esto no hay medios no hay comida no hay hidratación para las personas que están acá esa niña pide cosas es cierto está desesperada pero en Piedecuesta no tienen perros de búsqueda los perros de búsqueda los tiene la defensa civil la cruz roja en Piedecuesta tienen los perros arnosos de esos que se hacen a la alcaldía que son lagartijas nada más van a buscar que encuentran como los hay aquí en la alcaldía de Bucaramanga y Florida Blanca también politiqueando nada más y ahora muchos dirigentes comunales que son lagartos porque hay unos que verdaderamente si ejercen una verdadera representación y defensa de la comunidad buscando cosas para la comunidad no como ciertos que se hacen elegir presidente solamente para politiquear para decir doctor yo tengo tantos votos para que usted me ayude yo lo ayudo usted me da una platica y yo le pongo 100 votos allá yo soy presidente de la Junta de Acción Comunal me hablo así yo me da cuenta de un tipo que habla igualitico como yo hablo de los políticos en Barranca Bermeja ¿qué es lo que pasó? en Barranca Bermeja están evaluando los daños sacando un censo de las víctimas de la tragedia invernal o bueno de la fuerte emergencia invernal que se generó el fin de semana con los aguaceros ¿les quieren ayudar? ¿cómo es la noticia? básicamente tenemos 84 viviendas afectadas por la inundación o sea por la acumulación de las lluvias que han caído aquí en Barranca Bermeja el problema básicamente de la capacidad de desagüe de esta cantidad de aguas por eso subió el nivel y afectó estas 84 viviendas de estas viviendas estamos hablando de básicamente dos barrios que resultaron bien afectados que fue el barrio Belén y barrio Jerusalén tres viviendas en Villanueva y una vivienda en Ciudad de la Pipatón por su parte el gobierno local anuncia las diligencias que se adelantan para superar el origen del problema que causa este tipo de emergencias al norte de la ciudad la infraestructura ha estado liderando el tema a través de un proyecto que ya lo tiene bastante adelantado y por supuesto hay que gestionar ahora todos los recursos económicos que permitan solucionar definitivamente este problema el gabinete municipal llevó ayudas a las familias danificadas este fin de semana solo un evento reúne tanta emoción y adrenalina en un mismo lugar CarAudio 2015 con la presentación de Tálmata y Twister El Rey Campeonato Nacional de Sonido Sobre Ruedas además el show de las chicas CarAudio junio 6 al 8 en Sanfer boletas ticket shop domicilio 635-7000 en Motos y Motos en Motos y Motos accede a tu crédito fácilmente aprobación inmediata compre la Agility 125 o 150 en Motos y Motos Motos y Motos está en todas las ciudades del área metropolitana Practicar Primera empresa habilitada en Colombia por el Ministerio de Transporte como Centro de Enseñanza Automovilística nivel 3 fue habilitada para formar instructores en las categorías A2 B1 B2 B3 C1 C2 y C3 Los alumnos son capacitados en mecánica básica Aquí en Practicar le ofrecemos todo en un solo lugar capacitación examen y documentación Practicar 632 78 78 Seguimos el impacto el defensor de los motociclistas Saludos moteros para los amigos que nos ven a esta hora Voy a saludar nuevamente a un amigo José Luis Carrascal de Girón el barrio Mirador de la Aldea nos está sintonizando Julio Sánchez en el barrio Antonia Santos al taxista Víctor Manuel Isabela en la Ciudadela a John Jairo Rodríguez del INPEC que nos está sintonizando un dragoneante hay también unos policías pero bueno más adelante vamos a saludarlos mientras tanto permítame saludar a mi amigo Zairo Fernández y a Karencita su esposa que nos sintoniza junto con su hijita muchas gracias también saludo para los mellos de Morro Rico para todos los motelos de Morro Rico del barrio Buenavista del barrio Buenos Aires y todos los que nos que nos están sintonizando en este momento saludos para Juan David que el presentador de deportes Rojas para quien Luis Reinel Luis Reinel que también el otro bueno Luis Reinel para Margarita Sánchez la gordis que estar feliz Margarita ya no coma más ya no coma tanto Margarita después queda más fácil saltarla que darle la vuelta y así no paga Margarita usted es una mujer bonita tiene que cuidarse porque es que con el cuento que tengo hambre tengo hambre tiene que ir comiendo entre más come el estómago se va agrandando más y más requiere comida y después no 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 Margarita una niña linda tiene que cuidarse bastante bueno los delincuentes en moto pilas porque hay ratas que están robando hoy un tipo que se sabe que tiene sus malas mañas me cerró en una moto y porque yo le eché pitos en verdad conmira esta belleza esto fue en la carrera novena con calle 37 este tipo que iba en esta big boy roja me sacó un cuchillo dándole a la de muy macho y me le paré con la moto a ver que era lo que iba a hacer y con el tote listo a ver que si me tocaba de pronto partirle el cuchillo a plomo o las patas a plomo pero ese desgraciado vea ahí se le ve la carita ¿podemos ampliarla un momentico más? no importa que le salga la raya venga déme cámara a mí y amplíale la foto para que lo vea bien no importa que le salga la raya del cursor lo que sea pero vamos a reproducirle bien la foto para que vea la cara de este tipo que la policía está pendiente y usted si lo llegan a ver denuncia a la policía yo no alcanzo infortunadamente no alcancé las placas de la moto pero usted de pronto sabe donde vive este que se las veo de arrecho y fuera de eso con un cuchillo descamadrentándome a mí yo no le corro a nadie gracias a Dios que Dios me ha dado fortaleza y me prepararon bien en las fuerzas militares para defenderme para entrenarme con lucha con combate con armas me sé defender muy bien gloria a Dios pero miremos a ver que se puede hacer pero hay que mostrar la cara de ese tipo porque eso es imposible bueno mientras tanto hay que tener cuidado con una moto VES 125 también que la pasa atracando con unos tipos en Provenza ya dos tipos en el sector de los semáforos de la 105 ahí prácticamente en las narices de los policías del CAI y terrible terrible porque esos tipos hacen de la suya y parece que no tuvieran control de las autoridades vamos a ver cómo se llama semáforo de Provenza la placa la placa es la placa de la moto que placa es escuchemos lo que dice el reporte Pedro Inés Santo 81 P motociclista en actitud sospechosa una moto VES antes de llegar al semáforo de la 105 ahí al frente del colegio bilingüe divino niño para que le informen a los cuadrantes del sector por favor motociclista en actitud muy sospechosa y armado ¿no? ahora ya podemos pasar al que me adelantó con el cuchillo bien bueno lo vamos a volver a pasar después porque no dimos como era bueno vemos mientras tanto a continuación veamos cómo es que quedó cerrada por daños por el invierno por el hundimiento que se generó en el sitio San Bernardo de Bata la vía entre Pamplona y el departamento de Arauca el estado vial en norte de Santander es delicado a causa del invierno al oriente del departamento confirmó el secretario departamental de infraestructura en una información que nos llegó al correo electrónico emitida por el comité municipal de desastres determina que se hace necesario hacer unos cortes de un talud con el fin de ampliar la banca en un sitio donde hubo el desprendimiento para garantizar la transitabilidad sobre este corredor la situación se asemeja a la presentada durante el fenómeno de la niña en el 2010 cuando prácticamente el oriente del país quedó incomunicado con el interior tras colapsar las carreteras central del norte la misma que inicia en Cúcuta pasa por Pamplona llega a Bucaramanga y de allí a Bogotá nosotros teníamos tenemos cuatro combos de maquinaria trabajando en diferentes sitios del departamento en lo que es Cucutilla en lo que es Bucaracica en lo que es arriba el Carmen y en el sector de Tibú que es el compromiso que tiene el gobierno departamental con la asociación de campesinos del Catatumbo pero como ya se están presentando algún tipo inconveniente sobre la red entonces inmediatamente estos combos que hacen mantenimiento rutinario de las vías serán desplazados para poder atender cualquier emergencia que se presente según el IDEAM las lluvias continuarán en la zona del departamento mínimo hasta mediados de junio bueno hay que tener mucho cuidado con el invierno y sobre todo la vía Málaga por Dios cuántos cuánto tiempo lleva la gente esperando que pavimenten la vía Málaga pobre mi amigo Fabio Huaca Fabio Méndez saludo a Motero mi hermano que va a jugar fútbol conmigo en la cancha Marte tanto tiempo no Fabio todo el mundo mamándole gallo prometiéndole y los de Huaca voten y voten por los amigos de Iván Moreno Rojas ahora voten por los amigos de Honorio por los liberales y entre más votan por los políticos más jodidos están porque un aguacero y la vía Málaga queda cerrada hay hundimientos hay de todo se roban la plata de la pavimentación de la regla de la vía increíble saludo también para Diego Cartagena Diego Cartagena que nos está sintonizando para el Diablo un jugador de fútbol excelente lo mismo que para Héctor Fabio para Don Néstor para ¿quién más? Jairo Vargas Barbas bueno son muchos los amigos Manuelito no no son muchos son muchos los que vengan fútbol conmigo buenos goleadores y que yo lamentablemente no puedo estar tan seguido a jugar por el problema que tengo en la columna pero con el favor de Dios Todopoderoso me voy a curar y con una medicina que me dio mi amigo que es una bendición de Dios mi amigo del Centro Naturista Cruz Blanca Claudio Vicente García frente a la Congregación Mariana allá venden de todo lo si es medicina natural o productos naturales originales cómprelos allá porque en otra parte yo he comprado en otras partes y me han hecho Echeverry porque todo sale chiviado eso sí tiene un empaque muy bonito pero es peligroso porque muchas veces es cemento es harina es otras sustancias que pueden causarle un daño en el organismo los que fabrican las plastillas usted ha dado la cantidad de noticias que yo he pasado de medicamentos falsos chiviados mira porque hacen con eso y en el Centro Naturista Cruz Blanca frente a la Congregación Mariana Carrera 20 entre calles 36 y 37 sí que vienen las cosas originales mire la policía seleccionará 322 candidatos sean muchachos bachilleres que quieran ser oficiales de la policía o profesionales mujeres y hombres que quieran integrarse como profesionales de la policía nacional la dirección de incorporación de la policía nacional inició el proceso de selección de más de 25 mil uniformados para afrontar los retos de la convivencia y seguridad ciudadana estamos de verdad satisfechos vemos que es una estrategia de avanzada que permite que la escuela que está en Bogotá salga allende nuestras fronteras del distrito capital y recorra las principales ciudades además porque sabemos que los policías que provienen de esta región santandereana son muy buenos policías hombres y mujeres serán 332 los futuros oficiales de policía quienes serán elegidos en las convocatorias de bachillera oficial y profesional oficial quienes optarán por el título de administrador policial y especialista en servicio público que los bachilleres pueden ingresar a un programa de tres años egresar como subtenientes pero también con un título profesional que los cataloga como administradores policiales y los profesionales de carreras liberales pueden vincularse a la policía haciendo la carrera de oficial y ser especialistas en servicio de policía por otro lado un mayor número de policía será seleccionado en la convocatoria de bachillera patrullero 4.700 oficiales pertenecerán al nivel ejecutivo papi ya renovó el seguro obligatorio y manejar limitada no mi amor cuidado papi manejen seguros con el grupo manejar pie de cuesta estamos frente al parque calle 10 número 632 segundo piso en lebrija carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque en florida blanca carrera octava número 865 junto al tránsito en la cumbre frente al tanque esquina cabecera bucaramanga carrera 29 número 4808 esquina y en girón calle 28 número 2614 más abajo del parque de las nieves renueve el seguro obligatorio y su run personalizado ahora en cañaveral carbón y leña diferente y mejor que los demás porque todas las comidas rápidas son al carbón compre dos comidas rápidas especiales reclame hamburguesa o perro sencillo los super martes y jueves de promoción carbón y leña cañaveral asados y comidas rápidas al carbón domicilios 6840576 6183871 carbón y leña cañaveral domos y aceros tolosa una empresa santandereana con más de 20 años de experiencia en la fabricación reparación y mantenimiento de domos en policarbonato fijos o corredizos eléctricos o manuales pasamanos en acero y vidrio de seguridad portones americanos eléctricos fachadas y puertas en vidrio de seguridad la calidad diseños vanguardistas y el uso de los mejores materiales en el mercado son nuestra carta de garantía domos y aceros tolosa seguimos el impacto el defensor de los motociclistas saludo para el ingeniero leonardo tolosa para la señora adriana de lancé cámara y alarmas para vanessa que nos están sintonizando lancé cámara y alarmas está en el centro comercial gratamira segundo piso y en el centro comercial bucacentro tercer piso es importante que usted vigile su negocio que usted sepa que o pueda mirar por internet esté vigilando como están los trabajadores como está la seguridad de su vivienda de su negocio compre las cámaras y alarmas en lancé porque tiene que ir a comprarla donde las revenden o alguien que le dice yo listaro las cámaras le valen tanto y ya está tanto no vaya directamente allá allá le mandan quien se la instale quien le haga todo el trabajo quien le coloque los monitores todo entonces para que repaga usted las cosas pague más barato en lancé cámaras y alarmas seguimos en impacto queremos saludar a un televidente que a esta hora está sintonizándonos muchas gracias por la sintonía ah y bueno aquí está mi amigo Vito Manuel Rico Cusi una nena que trabajaba en Carbonileña y que ahora trabajan en Marvilla bueno mire como hay una fundación que ayuda a los niños del hospital universitario de Santander que son víctimas de cáncer desde el fin del presente es un proyecto con sentido social su misión es contribuir a superar las causas estructurales de la pobreza en nuestro país desarrollando todo tipo de proyectos destinados a la asistencia y formación tanto de los individuos como de los grupos sociales estamos trabajando desde hace un año y medio con la población de oncología pediática del hospital universitario de Santander los niños con cáncer que son diagnosticados de otras partes de Bucaramanga y que llegan acá y no tienen donde quedarse hay un proyecto muy hermoso que se llama casa de acogida que es donde pretendemos dar albergue y alimentación a esta población para esto se crearon redes de servicio y apoyo para cubrir las necesidades de los menos favorecidos esta fundación beneficia principalmente a comunidades con población en estado de vulnerabilidad madres cabeza de hogar discapacitados indígenas afrodescendientes adulto mayor desplazados y lesionados del conflicto armado el caso particular de Sarita es una niña que hace dos años fue diagnosticada con una leucemia linfoblástica aguda y que gracias a Dios hace dos meses la niña está totalmente curada hacían fiestas daban mercados daban dulces y daban hacían corcientos cuando me enteré fue cuando tuve la última quimia mi familia celebró y hicimos una fiesta y celebramos que ya está sana que se cuiden mucho que se tomen las pastillas y siempre confíen en Dios y la Virgen María esto es muy importante las ayudas que recibimos han sido muy generosas pero necesitamos absolutamente más ayudas para llegar a más familias hay muchas necesidades hay quienes dicen que los niños con cáncer se acuestan en algunos momentos o en la mayoría de ellos con hambre y eso es una situación que viven cientos de familias y no debemos desconocer eso por eso debemos ayudar por eso si alguien quiere donar un mercado alguien quiere donar aportes económicos pueden dirigirse a la oficina principal de la fundación que es en el barrio San Alonso que es en la calle 1732 a 20 local número 2 o comunicarse con el móvil 315 381 96 95 y con todo gusto les ayudaremos y resolvemos sus situaciones ayudar a otras personas bendiciones por eso usted también ayude al hogar Jesús de Nazaret donde están los campesinos que no lo reciben en ningún hospital ninguna clínica porque no tienen ni siquiera una cédula un carnet de una tarjeta de identidad donde le ayudan a conseguir las prótesis hay un grupo de señoras que le ayudaron a conseguir una prótesis a unas personas discapacitadas a unos campesinos resulta que el hogar Jesús de Nazaret asumió el compromiso y las viejas se volaron dice que unas viejas de buen corazón y de alta escurnia voy a levantar aquí voy a averiguar quienes son esas viejas que quedaron debiendo esa plata y que tienen en aprietos al hogar Jesús de Nazaret porque juegan con la credibilidad del hogar y parece que están haciendo obras sociales utilizando el nombre del hogar y no cumplen los compromisos viejas ricachonas voy a decir los nombres de cuáles son esas viejas que no ayudan porque uno lo que hace lo debe hacer de buen corazón sin anunciar tanta laraca pero si usted promete y no cumple usted comete un pecado Dios me lo bendiga que tenga feliz noche saludo motero aquí termina impacto el magazine de la familia y el transporte impacto donde usted es el protagonista director José Velásquez Pereira aquí él loena